En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que siendo rico se hizo pobre, esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Levantando los ojos, Jesús vio a unos ricos que ponían sus ofrendas en el tesoro del templo. Vio también una viuda de condición muy humilde que ponía dos pequeñas monedas de cobre y dijo, Les aseguro que esta pobre viuda ha dado más que nadie, porque todos los demás dieron como ofrenda algo de lo que le sobraba, pero ella, de su indigencia, dio todo lo que tenía para vivir. La generosidad de esta viuda pobre nos desafía a todos, siguiendo el testimonio de la Virgen María, a darlo todo y ofrendarlo todo entre las manos de Dios. No guardarse nada para sí. Todo lo que tenemos para vivir lo confiamos a esa alcancía en el templo, que significa poner todas las fichas de nuestra vida, todas las apuestas vitales, todos los propósitos, todas las energías, los logros, pero también nuestros fracasos entre las manos de Dios, como lo hizo la Virgen María. Que en este mes bendito procuremos cultivar también nosotros la generosidad, la confianza de saber depositarnos, más que monedas, nosotros mismos, entre las manos de Dios, como lo sigue haciendo hoy día, como nos sigue animando, particularmente en este mes, la Santísima Virgen María. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la humilde sierva les bendiga el Dios que es, Padre, Hijo y Espíritu Santo.